Mañana entonces se remate de la Sultana con el martillo de Colombo y Magliano. Cambiamos de tema, hablamos ahora de lechería, conversamos con Jorge Giraudo de Locla respecto de lo que está pasando con el precio que recibe el productor. Recibe por litro en promedio 107 pesos y el costo de producción es de 135. El precio que tenemos datos, digamos, es el de julio, que fue de 107 pesos en promedio, un precio con una gran dispersión, el precio que publica la Elección Nacional Láctrica, con apertura, digamos, de 140 pesos a 70 y pico, digamos, una gran amplitud, pero bueno, en la media está en 107 y como es habitual, INTA calcula los costos regionales de producción que para el mes de julio fueron de 101 pesos el costo que cubre todos los gastos operativos y las amortizaciones y un precio de equilibrio de 115, es decir, que estaríamos ahí 8 pesos por debajo de cubrir la rentabilidad mínima con el precio percibido. Lo que pasa es que hay un trabajo que se hizo en mayo respecto al impacto de la seca generalizada que se hizo producto de que se perdieron prácticamente o no se pudieron hacer las reservas forrajeras suficientes, no hay cantidad de silaje de maíz, heno, con lo cual se dificulta la producción, se encarece, disminuye en algunos casos la producción por nutrencia de alimentos, entonces en el análisis digo que ese diferencial era más o menos de 19% el costo por encima del costo normal, con lo cual si lo recalculamos de esa forma el costo de 101 pesos pasa a 121 y el precio de equilibrio de 115 pasa a 135 pesos, entonces estaríamos hablando de que en julio percibiendo un precio de 107 pesos eso es necesario para garantizar una renta mínima al capital, 130, 135 pesos, lo cual muestra lo lejos que está, vuelvo a repetir para que se entienda bien, en promedio la situación, es decir, muchos estamos muy complicados en ese aspecto y otros un poco mejor porque tienen más escala, más productividad, más eficiencia, tienen mejor acceso al financiamiento, pero la realidad es que se está pasando en un momento complejo.